Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ya se sabe la fecha en que Kate del Castillo regresará a México. Después de más de dos años de no poder pisar su país, Kate del Castillo podría regresar a México a mediados de diciembre y visitar a sus papás que han estado con algunos problemas de salud. Verónica del Castillo, hermana de la actriz fue quien ya confirmó la noticia, situación que la tiene muy contenta. Ya nos confirmó que vendrá, mi mamá y yo queríamos prepararle una sorpresa, pero no nos dice que día, ella es así, entonces no podremos hacer nada, solo esperar a que llegue, eso tiene muy felices a mis papás. Lamentablemente Kate y su familia estuvieron separados, debido a la investigación que comenzó la PGR en contra de la actriz a raíz de la detención del Chapo Guzmán y de la cual ya fue liberada. Viajamos algunas veces a verla, pero era difícil, pues se perdió muchos festejos y reuniones, además mis papás no pueden viajar por ahora, tienen que recuperarse perfectamente de sus problemas de salud, pero la noticia de que ella estará nuevamente en su casa los tiene muy entusiasmados. Con respecto a la noticia de que sus papás están vendiendo su casa por problemas económicos la periodista comentó, obviamente hay que ajustar gastos a raíz de que le quitaron la exclusividad a mi papá, pero es una casa muy grande, para tres familias, con escaleras, han decidido venderle y comprar algo más pequeño, un departamento en planta baja porque mi mamá le tiene mucho miedo a los temblores. Finalizó, suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!